Ya estamos de regreso, voy con Carmen Pizano a Guanajuato porque parece ser que hay mucho run run en torno al tema, Carmen, ¿no? ¿Cómo cayó la nota por allá entre la burocracia guanajuatense? Así es. Buenas tardes, has de estar con un frío terrible. Bastante, sí, pero aquí ya. Y en la punta del cerro, ahí del Congreso del Estado, donde de repente la tienes que pasar, me imagino que no está nada grato. No, 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 está bastante frío, de hecho las manos congeladas, pero bueno, ya esperemos que suba la temperatura en los próximos días. La política es así, no sé, es la otra, pero bueno. Pero bueno, Arnoldo, comentarte que durante toda la mañana nos dimos a la tarea de estar buscando diferentes opiniones sobre este tema de FBM comercializadora, ahora la investigación que va a conocer el día de hoy, Zona Franca, y comentarte que nos hemos topado con dificultades para tener acceso de información por parte del gobierno estatal, porque ni la Secretaría de la Transparencia responde y Finanzas tampoco. O sea, hemos ido a buscarlos, llamadas, y bueno, Transparencia ni siquiera responde, ¿no? Por eso te digo. ¿El jefe de prensa no trabajarían porque la señora es muy católica? Pero pues hasta mañana es 12, ¿no? Ah, bueno. Nada o caso, nada o caso. Pero en serio no te contesto. Ayer Enrique Avilés me escribió, me escribió varias veces, y me dijo, ¿qué se te ofrece? Le dije, mañana dos entrevistas, una con Juan Ignacio Martín Solís y otra con Isabel Tinoco, y me dijo, ya me lo imaginaba, le dije, ahí nos ayudas, vamos a estar buscándolas, entonces no te abren la puerta. No, en la Secretaría de la Transparencia de Plano, no, el contacto de comunicación no, ni siquiera responde, le he marcado como cinco veces en cada día y en diferentes horarios, por sí. ¿Cómo se llama el encargado de comunicación? Es Abraham. Al de siempre. ¿El apellido? Sí, sí, sí. Abraham, ajá, con él. Y entonces, pues no, no hay respuesta. En finanzas fui personalmente, muy amable, me atendieron ahí en finanzas, y al final la última comunicación que tuve fue que, o bueno, la última información que me dieron fue que el secretario como está revisando todo el tema presupuestal, que por cierto el paquete se estima que se apruebe el viernes en sesión aquí en el Congreso, pues que el secretario sigue revisando todo el tema presupuestal. ¿Lo hace personalmente? Pues eso fue lo que me dijeron, así es, y que está entrando y saliendo del despacho y que no había... Bueno, si está revisando debería estar sentado trabajando, porque si entra y sale no creo que revise mucho. Pues vamos a tener que ir a tocarle la puerta a Isabel Tinoco, digo independiente que conteste la llamada a nuestro vocero, a ver si sí nos atiende, a ver si es cierto toda la publicidad que sale en la radio todos los días, por cierto, pagada por la Dirección de Comunicación Social de Enrique Avilés, de que están las puertas abiertas para que los guanajuatenses se acerquen a denunciar cualquier irregularidad. Nosotros no vamos a denunciar, vamos a preguntar qué se sabe de esta empresa fantasma y si se va a investigar, ¿no? Así es, mañana gire personalmente en Transparencia, si me da tiempo en un ratito. Pero comentarte que a quien sí pude contactar fue Arminda Balbuena, que es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, recientemente que tomó protesto a este comité, bueno, rendió protesto a este comité la semana pasada y estuvimos platicando con ella vía telefónica y pues bueno, ella... ¿Ya tiene oficinas Arminda Balbuena, la doctora Balbuena? No, no, no tiene oficinas. Hablé con ella y me comentaba que de hecho estaba en Guanajuato Capital atendiendo algunos asuntos, pero que vía telefónica podíamos hacer la entrevista y así fue como la contactamos. Este, finalmente ella dice que como Comité de Participación Ciudadana están atados de manos en este momento. No me digas, la primera declaración de Arminda Balbuena sobre un caso de corrupción es que están atados de manos. Hasta... ¿Con eso sale a cantar la obra de apertura? Textual no dijo atados de manos, yo te lo comento, pero en este momento no pueden hacer nada porque no se ha conformado el Comité Coordinador. Entonces, que como Comité de Participación Ciudadana ahorita no pueden porque las decisiones se toman en el seno del Comité Coordinador y que este Comité Coordinador va a estar instalado, me dijo que nos va a hacer llegar la convocatoria, ella estima que sea en la primera quincena de enero cuando se conforma el Comité Coordinador. Una vez conformado el Comité Coordinador, ella me dijo, yo voy a llevar este tema, lo conozco, lo leí, y yo voy a llevar este tema al Comité Coordinador para que sea, si no es que el primero, uno de los primeros casos que se revisen con el esquema del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, pero sí me comenta que como Comité de Participación Ciudadana en este momento no pueden hacer nada, ¿no? Sí necesitan asesoría en comunicación, porque sería muy diferente que dijera, vamos a tomar el caso, lo leí, me interesa mucho, y en cuanto estemos instalados será uno de los primeros. El que te diga, en este momento no podemos hacer nada, ya suena a un mensaje de impotencia, ¿no? Y creo que están muy necesitados de mandar otro tipo de mensajes. Sí, de hecho, ella dice, podría dar mi opinión, y ya cuando le pregunto cuál es su opinión, porque dice, más allá no podemos hacerlo porque no está conformado el Comité, pero puedo dar mi opinión. Cuando le pregunto cuál es su opinión sobre este caso, y si ya lo conoció, menciona que, bueno, también ella es la presidenta, pero es un órgano, entonces que también tendría que revisarlo con los demás integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Entonces, bueno, esta es la respuesta que nos da Arminda Balbuena, presidenta del Comité de Participación Ciudadana. Incluso nos pedía colaboración para hacerle llegar información, que ya lo había leído, pero que si podíamos colaborar con más información, que, bueno, ella estaría dispuesta a recibirla para llevar el caso al Comité Coordinador. Eso por un lado, Armando, y por el otro comentante que también preguntamos a los diputados del PRI, diputados de oposición, que estuvieron trabajando en toda la construcción del sistema estatal anticorrupción, que se trata de Arcelia González y de Jorge de la Cruz Nieto. Correcto. En el caso de Jorge de la Cruz Nieto, dice que, bueno, aquí viene el primer reto para el fiscal carnal. Él ve en esta investigación y la contratación de una empresa boletinada por la Secretaría de Hacienda y por el Comité de Participación Ciudadana Nacional, la oportunidad para que el fiscal carnal, al que ellos llamaron fiscal carnal, pues bueno, pueda hacer su trabajo y que estará a la espera. Por lo pronto comenta que en la revisión que están haciendo del paquete fiscal, serán muy cuidadosos en el tema del presupuesto que se le asigna a la coordinación de comunicación social. Entonces, bueno, esto es la postura de Jorge de la Cruz y por su parte Arcelia González González también dijo que es urgente que se investigue, que las autoridades lo hagan y que, bueno, ya haya alguna postura al respecto. Ah, bueno, esto me recuerda también lo que me dijo Arminda Valbuena, que ellos como Comité de Participación Ciudadana pueden llevar el tema al Comité Coordinador porque finalmente ahí es donde está el fiscal anticorrupción y ahí es donde le van a pedir que inicie con la investigación. Muy bien. Bueno, Carmen, nada más, ¿verdad? Por lo pronto. Es lo poco que tenemos. De todas maneras, aguantaremos a que Juan Ignacio Martínez cabe el presupuesto, aguantaremos a que Abraham nos conteste o buscaremos directo a Isabel Tinoco, pero yo creo que no puede ser el simple hecho de esconderse lo que sea la respuesta a este caso, que es muy delicado, más cuando Enrique Aviles ha dicho en todas partes que la empresa está muy bien. Si está muy bien, pues que nos digan que está muy bien y nos comprueben que está muy bien porque hay muchas sospechas en torno a esto. Empresas Fantasma en Guanajuato. Isabel Tinoco sabe de esto al 100%. Ella trabajó en el SAT. Conoce cuál es la importancia de una circular de este tipo. Bueno, y nada más. Gracias, Carmen. Te dejo ya para que no estés ahí congelándote. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.